La verdad que hay que refrendar ese buen partido que hicimos contra el Mirandés y vamos a Almería con la intención de traernos los tres puntos porque la verdad que a estas alturas, con todo lo que nos estamos jugando, sería vital. No, preocupar, obviamente tienes esa incertidumbre porque el cambio de entrenador me imagino que variarán el sistema y ya te digo, cambiarán muchas cosas o varias cosas de las que tengan o de las que vayan haciendo y ya te digo, afrontar el partido siendo nosotros, que es lo principal y lo más importante. La verdad que físicamente era lo que más me preocupaba porque llevaba un tiempo de inactividad y la verdad que me estoy contando bien y también los compañeros me apoyan en todo momento y la verdad que el acoplamiento ha sido bastante bueno. Técnicamente, incluso yo te diría que físicamente todo el equipo está más preparado ya que en segunda B, desgraciadamente, todavía no es una categoría profesional y ya te digo, así que es verdad que un puntito más y que... Como he dicho antes, yo creo que la concentración durante los 90 minutos, intentar mantener la frontería cero y yo creo que con la pegada que tenemos arriba y con todos los jugadores que tenemos arriba que hacen gol, pues yo creo que tarde o temprano alguna tendremos y yo creo y confío en que vamos a hacer una. Así que te diría que, pues eso, mantener la frontería cero y estar concentrados los 90 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!